Bueno, buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a estas nuevas charlas abiertas de introducción a las carreras de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Hoy en día vamos a tener la charla de introducción a la carrera de diseño y nos acompaña la profesora Pamela Gatica. Ella es doctora en diseño de la Universidad de Barcelona y académica del Departamento de Diseño de la FAU y actualmente es profesora de taller de primer año de diseño en nuestra escuela. Así que, por favor, los agradecimientos también a la profesora María José Cawel del Colegio Mayor y a la profesora Daniela Torres del Colegio del Liceo y Saura Dinator de Guzmán, quienes han facilitado también para que estén sus estudiantes acá presentes en esta sesión. Y a todos aquellos que están también viéndonos por redes sociales, también invitados a participar y hacer comentarios de lo que puede hacer esta charla. y muchas gracias a los presentes y Pamela, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Quiero darle un saludo a todos los que están conectados, a todas y ustedes, a todos ustedes. Me alegra estar acá para contar de algo que es prácticamente mi vida, que es el diseño. Y para hablarles y empezar rápidamente, lo que yo tengo, digamos, preparado es una presentación que se las voy a mostrar de inmediato, ¿ya? Así que, si quieren, vamos a ver ya. Bueno, la carrera de diseño es una... Bueno, voy a partir primero que nada, obviamente, presentándome. Bueno, yo me llamo Pamela, tengo mi segundo nombre, es Petrusca, por lo tanto, la mayoría me conoce como Petrusca. Gatica Ramírez es mi apellido, siempre pongo los dos porque me gusta poner los dos para mi mamá. Y, como explicaba Claudio, yo soy diseñadora especializada o convención en comunicación visual. Y, además, trabajé en una investigación que me hizo, me dio un doctorado en la Universidad de Barcelona sobre el diseño y el diseño de la emoción. Aunque yo tengo muchos más áreas de investigación también. Mi carrera profesional, cuando salí de la universidad, yo estando en la universidad, además de estudiar, trabajaba como diseñadora, sobre todo haciendo ilustraciones, que eso es un área que dejé votada, digamos, cuando era joven. Y también después trabajé en lo que se llama el diseño editorial y el diseño corporativo. En esas áreas de trabajo, yo hice revistas, libros, afiches, marcas. Bueno, también trabajé ilustraciones, ilustraciones son dibujos. Luego, entre medio de la carrera, me puse a dar clases y ya cuando estos últimos años me he dedicado plenamente a la docencia y la investigación y al mundo académico. Digo mundo académico porque también cuando uno se entra a la universidad a trabajar como parte de un departamento, no solamente investiga y da clases, también se encarga de otras, digamos, necesidades que tienen los departamentos de diseño y la universidad. En cierto modo, esa ha sido como mi carrera resumida en la nada, porque obviamente son muchos años, más de 20, para que un poco tengan una idea desde dónde hablo. Es súper importante entender eso porque diseñadores hay de mucho tipo. Yo hablo desde ese lugar. ¿Qué es lo que hacen los diseñadores? Y las diseñadoras generalmente trabajan de manera creativa y al mismo tiempo reflexiva. O sea, en el fondo crean, hacen cosas, pero también piensan lo que hacen y tienen una intención en lo que hacen, ¿ya? A través de cosas como producción visual, artefactos, artefactos son cosas, productos, pueden ser envases, pueden ser vasos, sillas, muebles, maquinarias, objetos, ¿ya? Y servicios, significa cómo mejorar gestiones, cómo mejorar procesos de empresas, cómo pensar de manera más creativa ciertos servicios que dan las empresas o que dan las instituciones. Entonces, en cierto modo, los diseñadores tienen un rol dentro de la sociedad en el cual se caracteriza por lo creativo y también por lo reflexivo, ¿ya? Pero diseñar, el acto de diseñar, que es un poco lo que hace un diseñador, también lo hace en otras carreras, pero el diseñador lo hace particularmente, es una actividad proyectual, ¿ya? O sea, hay un proyecto. De mi cabeza se me ocurre algo que se va a trasladar al mundo, ¿ya? Y el proyecto es el marco de lo que yo hago, proyectual. Los arquitectos también tienen un marco proyectual, pero ellos trabajan el espacio, el convivir humano, los territorios. Nosotros trabajamos más dentro de las cotidianidades urbanas, dentro de las sociedades, dentro de las comunicaciones, dentro de otro tipo de áreas, ¿no? Pero también somos una actividad proyectual. Los ingenieros también son una actividad proyectual, pero ellos trabajan más los materiales, la química, la física, trabajan otros elementos. Son actividades proyectuales. Lo que nosotros hacemos en diseño es idear, analizar, crear, probar, eso es lo que más hacemos, probar, probar cosas que no se nos ocurren y que vamos traduciendo y testeamos en el tiempo. O sea, va pasando tiempo mientras trabajamos. Y ese tiempo se llama proceso de diseño. Es súper importante que entendamos que cuando hablamos de una disciplina también hablamos de un proceso, ¿ya? De diseño. En diseño el proceso lo es todo, porque es tiempo donde uno va trabajando. No es algo que se me va a ocurrir de la nada, que sería fantástico, pero no sucede. O sea, a nosotros nos ocurren cosas de un día para otro. Vamos pasándolo por el tiempo, ideándolo, testeando, analizándolo, creando croquis, haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nace un diseño de una problemática? Y aquí entendemos problemática a una condición donde se puede hacer una transformación, ¿ya? Y siempre termina en una solución. Yo acá les puse una imagen de un producto diseñado, que es un producto que es un collar para perritos, ¿ya? Pero está basado en un proceso. Y el proceso ha sido estudiar cómo se comporta el perro cuando se sienta, se mueve la colita, y ese aparatito va registrando todos sus movimientos para saber, digamos, el estado emocional del cachorro, del perro, etc. Ahí hay una necesidad o una condición que es saber, digamos, el estado emocional del perro, sobre todo si uno lo deja solo, por ejemplo, y lo transforma en un producto como puede ser un collar. Ahí hay un producto de diseño. En realidad, un producto de diseño es eso, más allá de lo que cuando decimos, ah, es que es de diseño. No, tiene que ver con que hay un proceso detrás que produjo esa transformación e hizo que eso sirviera para algo, ¿ya? A eso se refiere cuando hablamos de algo de diseño. Porque existe popularmente la idea que lo de diseño es algo de lujo, caro. Claro, tiene que ver con un área del diseño que es el diseño de autor, que también es válido, pero que generalmente no es la gran cantidad de cosas de diseño. Porque si ustedes se ponen a mirar a su alrededor, desde la pantalla que ustedes están viendo, esta presentación ya está diseñada. Está diseñada la pantalla, probablemente la silla, si hay una mesa, la cama, la fazada, la ropa, todo está diseñado, todo está dentro de un proceso de personas que se idearon ese producto. ¿Qué es lo que nosotros comenzamos? ¿Qué es lo que nos mueve, en cierto modo, de alguna manera, o cómo podemos comprender este proceso de creación? Es a través de la expresión. Si ustedes se fijan, aquí nosotros nos topamos, rozamos lo que es el área del arte, tal vez, pero tenemos una diferencia que es que a través de la expresión desarrollamos la creatividad para. No tanto en función de nosotros mismos, que también se puede hacer, porque existen diseñadores que fijan más al área del arte o de la expresión personal, pero en realidad esa expresión y creación sirve para desarrollar la creatividad y hacer un artefacto, un producto, una comunicación, un servicio. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, la empresa de Lego, que es la que hace estos monitos que ustedes conocen, de repente se da cuenta que la empresa no le va muy bien y desarrollan un nuevo, podríamos decir, producto que en realidad no es un producto, sino que es una estrategia de comunicación. ¿Qué es lo que hacen? Organizan actividades con empresas, con las empresas, con las partes, digamos, interesadas, y llevan los Legos a una mesa y conversan en torno a los problemas que tienen con esas piezas. Ese juego expresivo, creativo, sirve también para poder solucionar algunos problemas de la empresa. Pues ahí hay una estrategia expresiva dentro de lo que puede ser el diseño. A eso se le llama design thinking. El diseño, por lo tanto, trabaja, como les decía, desde la expresión, también trabaja desde la creación para distintas soluciones, sean para sensibilizar, para comunicar, para el bienestar, para mejorar aspectos de la vida humana, para entretenerse, porque también los diseñadores hacen juegos, para crear espacios comunitarios, para comunicar mejor, etc. Hay una suerte y una cantidad bastante diversa de espacios donde el diseño está, por no decir casi todos los espacios donde hay ciudad, donde hay cultura. ¿Qué es lo que hacemos los diseñadores? Como para poder llegar a estas soluciones, utilizamos metodologías. O sea, nada es así al azar. Se van usando métodos, se van usando maneras de hacer diseño, se van usando técnicas. Y para esas técnicas se utilizan herramientas. Por ejemplo, tenemos que usar lápices, tenemos que usar plumones, tijera, pegamento, cámaras fotográficas, el mismo computador. O sea, hay un montón de elementos y técnicas y herramientas que nos sirven para poder concretar aquello que queremos proyectar. No es que el diseño esté meramente enfocado al computador, el computador y el computador es otra mesa, digamos, de trabajo. Generalmente, los diseñadores y las diseñadoras tenemos dos mesas de trabajo, que es nuestro tablero de trabajo y nuestro computador o tableta o lo que sea. O sea, tenemos dos espacios de trabajo, ¿no? Porque no nos sirve solamente el computador porque en realidad para idear el computador un poco nos restringe. Ahora bien, el diseño tiene una manera de ser y como les explicaba, es algo que tiene que ver con un hacer, con un profesor, pero tiene una mirada también particular según quién la forme o quién forme los diseñadores. En la Universidad de Chile también existe una mirada particular que es un poco lo que le quiero mostrar y de aquí en adelante les voy a estar mostrando solamente cosas que han hecho estudiantes de la universidad nuestra, digamos, entendiendo que la Universidad de Chile empieza o plantea su carrera en el crear y reflexionar como les decía antes en un mundo complejo. Eso es súper importante. El mundo en el que se encuentra hoy en día nos encontramos hoy en día es complejo. Estos trabajos son trabajos de estudiantes también de la universidad que en cierto modo grafican muy bien las complejidades de este momento, ¿no? O sea, el hecho de pasar situaciones tan tensas como las que estamos viviendo. También es importante tener en claro o muy, 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 muy presente dentro de este mundo complejo que estamos trabajando con nuevos materiales y tecnologías. Las tecnologías avanzan muy rápidamente y tienen muchas capacidades y posibilidades y los materiales también. Los materiales son distintos, diversos y cada vez son menos contaminantes. Son cosas que también son súper importantes para la producción como les contaba antes de los diseñadores y las diseñadoras. Es fundamental. Ese es un punto, los materiales y tecnología. El otro punto son el contexto de la globalización. Como estamos en un contexto global, las necesidades de las comunidades también se hacen importantes, ¿no? Tenemos una posibilidad de introducirnos, de trabajar y de estar presentes dentro de la universidad. Es súper importante lo que sucede dentro de la ciudad. No olviden que la universidad de Chile es la universidad estatal, es un espacio público, por lo tanto nosotros nos interesa la sociedad y nuestro país, digamos. O sea, no estamos al servicio del país, de las comunidades de nuestro país. Y por supuesto, y es inevitable no preocuparse del cuidado del medio ambiente. O sea, el medio ambiente es algo que debería estar como prioridad en todas partes. O sea, se supone que muchas cosas que están sucediendo ahora tienen que ver con esta poca preocupación por el medio ambiente. Los diseñadores generamos muchos artefactos y productos, por lo tanto, tenemos que ser súper cuidadosos en no generar basura. Entonces, el cuidado del medio ambiente también es una preocupación esencial dentro de la universidad y por ende dentro de la carrera para poder formarlo. ¿En qué consiste la carrera en sí? El plan de estudio de la carrera de diseño en la Chile te da un grado académico, que es el licenciado en diseño. Con ese grado académico, tú puedes después hacer un magíster, un doctorado, seguir estudiando mayores grados de estudio. Y al mismo tiempo, te da un título profesional. Y el título profesional pueden ser tres menciones, el diseñador, diseñadora, integral, convención en visualidad y medios o convención industrial y servicios. Que es lo que lo distingue de otros lugares, es que siempre se está perfeccionando de manera tal que aprender a aprender sea importante. Estudiantes de la universidad o de nuestra escuela o de nuestro departamento son súper autónomos. Eso van a aprender a aprender y eso se enseña y se aprende. También la carrera tiene una flexibilidad de conectividad y continuidad, vale decir, cuando puedes ir cambiando de módulos, de asignaturas, que eso lo vamos a ver ahora, entonces te da una suerte de flexibilidad que te permite justamente aprender a aprender. Y también tiene equivalencias con universidades extranjeras para que puedas mover, puedas ir a estudiar afuera o puedas internacional tu propia carrera. La carrera son 10 semestres donde el primer y el segundo semestres son comunes y a partir del segundo uno puede elegir asignaturas que tengan que ver con cualquiera de las menciones y así va decidiendo con qué mención se va a quedar al final. Eso es algo que empieza a partir del segundo año porque el primer año es un ciclo inicial donde uno tiene que posicionarse dentro de la carrera porque es una carrera que por sus características proyectuales es bastante distinta a las otras carreras. ¿Qué es lo que tiene de característico? Por ejemplo la carrera proyectual o lo que hablamos de diseño y ahí voy a hablar un poco de lo que hago yo en la universidad en este momento aparte de llevar asignaturas de los recursos superiores como ya los finales tengo un taller en primer año ya en este momento estamos con un taller de primer año que se llama proyecto 1 y son proyecto 1 y proyecto 2 lo estamos haciendo de manera online en este momento pero generalmente lo hacemos en la facultad aquí yo tengo algunas fotos que no son las mejores pero son fotos de la facultad del año pasado y el año antepasado la facultad de hecho ahora se refaccionó estos edificios pero podemos ver un poco lo que es la vida en el campus ¿por qué lo digo? porque la carrera tiene una cualidad tú trabajas mucho mucho tiempo haciendo y generalmente trabajas en grupos y trabajas en el mismo lugar y tienes que mucho experimentar probar el régimen del taller no es como un régimen donde tú estás ahí sentado sino que estás en grupo trabajando para poder experimentar aquí podemos ver por ejemplo tengo algunos trabajitos de estudiantes donde ellos pueden digamos han ido investigando experimentando probando cosas con materiales con papeles ya se les da un encargo y van probando a todo esto es súper importante que si tienen dudas y preguntas las pueden hacer por el chat ya o sea yo voy hablando nomás pero ustedes pueden preguntar lo que quieran ya sigo mostrando trabajos también son trabajos de estudiantes todos estos trabajos son trabajos de estudiantes de primer año ya del año pasado o el año pasado uso los más recientes para que pudiéramos ver un poco un poco cómo están en qué están los estudiantes en primer año trabajando como les decía el tema expresivo el tema crítico también el tema reflexivo trabajar con materiales ya el poder entender ciertos aspectos del hacer ya como los inicios del trabajo en las críticas el poder plantearse qué pasa yo como un diseñador tomo el metro todos los días por ejemplo trabajo esta niña donde dice todos los días hago lo mismo una rutina metida entre medio del metro ahí ella se plantea y no solamente se lo plantea sino que lo construye en una imagen es como un trabajo de taller y cada uno ahí abajo ustedes pueden ver fue planteándose una temática de su diario vivir y construir una imagen ese es el taller en cierto modo un proyecto es un proyecto bastante creativo porque es primer año en segundo año ya después uno empieza a hacer cosas más materiales más prácticas más reales más de útiles para la gente en cambio en el primer año no ya en el primer año tiene un carácter mucho más creativo mucho más más lúdico también donde se tiene que desarrollar la expresión entonces para aquellos que tienen esas intenciones o esas vocaciones es súper fácil ya generalmente la gente que entra a diseño tiene esa esa facilidad ahí me pueden ver otros trabajos que estuvimos haciendo trabajamos con materiales en cierto modo como una especie de decoración con unos animales fantásticos con unos objetos trabajamos historia también hicimos carteles hemos tomado temas complicados de la de la vida diaria transformarlo en carteles con mucho color ya un poco jugando y también creando ya la ilustración hay estudiantes que son muy buenos ilustrando y también hay estudiantes que no son tan buenos ilustrando pero en general casi todos trabajan de alguna manera en la ilustración y llegan a un lenguaje es interesante eso porque se aprende se puede llegar a construir ideas también se puede trabajar la crítica por ejemplo hice un trabajo que tuvo que ver con el estallido lo hicimos al final y jugamos con el lenguaje de los niños de la cosa divertida con algo tan terrible como eran las problemáticas entonces en cierto modo también ahí generamos creación y reflexión que es lo que hacemos en primer año al final también yo quiero con esto un poco ir terminando entender siempre que el diseño lo que uno hace lo que uno construye como diseñador o diseñador está en el espacio público es para los otros y tiene una relación siempre interaccional con las demás personas es reflexivo no está ahí solamente porque es bonito está para poder generar una relación un vínculo un mejoramiento una fluidez para la vida cotidiana de las personas y con esto ya voy terminando un poco contarles que ser diseñadora al menos para mí siempre ha sido o es ha sido y es modo de vida donde lo creativo lo participativo con las personas con las formas de ser sus culturas sus costumbres las ideas los sueños siempre ha sido lo que me motiva por ejemplo he investigado sobre el tema de cómo los objetos de las casas se vinculan con las personas emocionalmente como la gente ama su cama y una cosa que es que tú dices cómo puedes amar algo que es una cosa bueno la gente se vincula con las cosas entonces esas relaciones y esas cosas son súper interesantes de ver de entender y para mí ha sido el modo de vida que he tenido hasta el día de hoy digamos y espero seguir teniéndolo por algo también estoy formando otras personas en esa mirada así que eso sería mi mi presentación les quiero dar las gracias y ya saben si tienen alguna duda me perdí no encuentro mi camarita abajo sí, sí estoy buscando me perdí ahí aparece y aparece ¿no? apareces pero no aparece ah porque tengo la ahí está ahí sí ya ahí sí hola hola de nuevo abramos la posibilidad de preguntas ya de los que están acá dentro de la sesión con la profesora ¿alguien tiene alguna pregunta? pueden hacerla viva voz o la escriben en el chat yo no sé si lo mío es pregunta pero quiero saber más o menos ya que ella estudió y trabajó por lo que tengo entendido yo me quiero dedicar al diseño editorial es como mi más grande sueño por así decirlo quiero hacer libros y revistas más o menos ¿cómo lo haría? como para tener un buen título y todo eso y más o menos formarme bien porque en verdad en la mayoría de las universidades que he preguntado es todo muy como general diseño gráfico y no es como muy especializado en lo que yo quiero entonces ¿cómo sería eso? mira Miel Miel es tu nombre ¿cierto? muchas gracias por la pregunta yo trabajé bueno yo soy diseñadora y trabajé en diseño editorial y trabajé muchos años en diseño editorial y se requiere para el diseño editorial una ¿cómo se podría decir? la carrera que dura yo también estudié cinco o seis años en ese tiempo antiguamente era más tiempo requieres tú pasar por toda la carrera por la sencilla razón de que el diseño editorial es diseño en comunicación visual vale decir no es solamente hacer revistas sino que significa trasladar contenidos digamos de periodismo o de otro tipo de contenido y llevarlos a la lectura de las personas ese proceso que puede ser una revista también puede ser una página digital también puede ser una puesta de escena en una ventana puede ser muchas cosas por lo tanto esa manera de entender cómo yo traslado un contenido a la comunicación que vendría siendo lo que nosotros conocemos normalmente como revista o periódico o libro o lo que sea puede ser de mil maneras y para tú poder decidir cómo va a ser necesitas tener conocimiento de la carrera entonces los diseñadores son digamos capacitados para hacer ese tipo de producto y en ese ámbito obviamente tendrías que irte para el lado de la visualidad y medio dentro de las pensiones que tiene la carrera tendrías que irte para esa área que tiene que ver con trabajar justamente lo visual en segundo año hay un taller el proyecto 2 que es diseño gráfico y es diseño editorial entonces ahí uno se especializa pero después vas viendo que tienes muchas otras posibilidades el hecho de que seas profesional requiere justamente o que seas licenciado que tengas un grado requiere necesariamente que conozcas todos los espacios ¿por qué? porque el día de mañana a lo mejor vas a ser la directora de una revista y si eres la directora de una revista en la parte de dirección de arte no solamente tienes que saber hacer la revista también tienes que saber manejar los otros medios ya internet el puesta en lugar un montón de otras cosas entonces por eso sirvería en ese caso lo que tú necesitas el diseño en con la mención en visualidad y medio espero haberte respondido gracias ¿alguien más? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie? Yo tengo una pregunta Adelante de la Pamela Hola Pamela si nos puedes contar cómo han vivido este proceso online cómo han rediseñado este espacio de taller online si nos puedes contar un poquitito tu experiencia te lo agradecería Bueno nosotros nuestros talleres se comenzaron como diferidos con los ramos teóricos hicieron un diferido para poder dedicarles más tiempo y lo que estamos haciendo porque estamos en eso ahora por ejemplo en el taller que es una asignatura práctica 100% prácticamente estamos trabajando con todas las posibilidades que nos entrega digamos el espacio privado vale decir la pantalla del celular la pantalla del computador la pantalla de la tablet y los materiales que tenemos en casa entonces también hemos trabajado las plataformas hicimos un Instagram particular los estudiantes hicieron uno para el taller y existe un Instagram del taller donde se exhiben los trabajos y eso un poco traduce lo que es el aula y por otro lado las experiencias que se hacen de correcciones individuales sean hechos en módulos pequeños con estudiantes nosotros tenemos por cada sección tenemos 30 estudiantes entonces hemos tenido que ir separando esos espacios hasta el minuto ha funcionado bastante bien en las asignaturas que están trabajando un poco antes nosotros como te decía empezamos un poquito después y se ha aprendido muchísimo un poco a la antigua nosotros por ejemplo ahí se me queda un poco el carnet yo pertenezco a la vieja escuela a mano entonces para nosotros los que somos de la vieja escuela a mano sabemos muy bien lo que es trabajar a mano entonces tenemos un cierto entendimiento de que trabajar la antigua es tan útil como trabajar en el computador que es como lo que suelen hacer generalmente pero obviamente lo complicado no ha sido el trabajar lo complicado ha sido manejar los estados de ánimo el trabajar los cansancios el estrés eso ha sido lo difícil los estudiantes han estado tremendamente agotados porque evidentemente la situación es distinta para ellos por primera vez en su vida se enfrentan a una problemática tan rara tan difícil están recién aprendiendo a ser resilientes me imagino que a los que están acá presentes les pasa lo mismo están recién aprendiendo a vivir en una situación difícil de manera tan importante eso es algo que también es parte y lo hemos integrado a la reflexión del taller no sé si te sirve esa respuesta no sé si querías algo más puntual sí gracias conocer la experiencia de cómo han vivido este nuevo espacio porque como tú dices el espacio de taller de poder estar trabajando cortando con los chicos ideando ha tenido que transformarse en otra dinámica entonces por ahí también poder recoger experiencia de lo que ha sido este proceso que ha sido nuevo para todos claro y esperemos que sea único esperemos que no se repita ¿ya? eso es como algo que estamos todos esperando es lógico es súper importante también yo creo que eso es algo que nos distingue en cierto modo también es el conversar o sea nosotros en el taller en la asignatura de taller proyecto una de las cosas que hacemos siempre es conversar generamos espacios de conversación de temas de los más complejos porque además la Universidad de Chile es plural o sea es diversa entonces se hablan de todos estos temas y una de las cosas que evidentemente hemos tenido que conversar ahora es lo mal que hemos estado hay chicas y chicos que están súper bien porque están como en la casa bien pero hay otros que la están pasando pésimo entonces ahí en cierto modo la pasamos pésimos con ellos entonces ha sido también eso importante el saber que estamos en una comunidad de trabajo porque además no podés crear si no te sentís bien eso es como importante también si te sentís mal o te pones excesivamente creativo y tampoco funciona o sea es como las dos cosas hay dos espacios pero generalmente estos espacios son muy malos para la creación no por tanto porque te sientas mal sino que es muy estresante esto mismo que hacemos ahora estar conectados los chicos imagínate el espacio que era tu espacio de diversión que es la pantalla que es el celular pasa a ser tu espacio de trabajo entonces es súper complejo de repente lo que era tu diversión ya es trabajo entonces ya no tiene sentido y eso genera una situación muy estresante para los estudiantes para nosotros los viejos no pero para los estudiantes sí es como complicado imagínate para los que están acá y los que están acá también lo deben entender súper claro eso es lo que estamos hablando ¿qué más? ¿alguna consulta? ¿preguntas? ¿alguien más? no tienen preguntas consultas hay muchas chicas chicos también pueden hacerlas por el chat hay alguien que está hablando ¿tami? tengo una pregunta más que nada como por curiosidad es que a la hora de realizar los proyectos los profes se involucran como en el proceso de los alumnos en esto o como que los dejan trabajar autónomamente hasta que se finalice no no estamos involucrados todo el tiempo es absolutamente guiado o sea nosotros estamos ahí todo el rato y además generalmente se trabaja en el aula con el profesor y el ayudante o los ayudantes o sea está todo el tiempo porque obviamente nadie aprende de la nada el hacer se aprende haciendo entonces eso tiene que estar ahí la persona está ahí ahí como enseñándote a cortar enseñándote a mover explicando las preguntas están ahí es todo el tiempo estás con el profesor en ningún caso estás sola o sola salvo en el último año cuando haces tu proyecto final de título ahí el profesor te guía nomás y ahí lo haces tú sola digamos pero no tienes que estar acompañado por eso está como asignatura en horarios porque estás ahí con el profesor ahora ¿qué pasa? que hay cosas que no necesita el profesor todo el tiempo entonces te pones a trabajar ahí tranquilamente cuando tienes la duda le preguntas al profesor pero sí tienes que estar ahí guiado de todas maneras no, no me queda agotado muchas gracias también son las dinámicas dentro de la clase o sea dentro del curso el hecho de que de repente si no te corrigen a ti escuchar la corrección grupal también te sirve a veces porque ahí puedes obtener otro feedback por así decirlo hacia tu proyecto de áreas que tú no habías visto entonces siempre estar escuchando y estar dispuesto a resolver bien la crítica a veces la crítica a veces puede ser muy potente sí lo que tú dices Claudio es fundamental una de las cosas que cuesta aprender también es eso que te critiquen que te digan que tu trabajo no sé me parece tal cosa sobre todo el profesor o los estudiantes pero también compartirlo por ejemplo nosotros tenemos una dinámica que hacemos un encargo cuando ya todos más o menos ya tienen algo hecho los ponemos en la pared todos lo vemos y lo conversamos y nos vamos hablando y cada uno le va diciendo una cosa al otro sacan ideas así vamos trabajando proyecto a proyecto clase a clase entonces nada es como privado todo como es como en conjunto salvo el transfinario o no obviamente pero eso es como súper importante porque después cuando tú trabajas en el mundo profesional nunca trabajas sola ni solo nunca siempre trabajas con otra persona siempre trabajas con otros profesionales siempre trabajas para otras personas entonces tienes que ya desde el primer año empezar a como a por lo menos colaborar con tu trabajo ¿ya? generalmente la gente que está en el área creativa es más bien introvertida pero aprende técnicas como para poder manejarse con su trabajo sus presentaciones y ese tipo de situaciones que son tan complejas a veces ¿no? es difícil pero se puede todo se puede sí es algo que se va aprendiendo esto me acuerdo en experiencias de primer año cuando uno presenta su primer proyecto va súper emocionado al presentar el primer proyecto y después el profesor te dice no, eso está mal y ahí uno se destruye emocionalmente pero después tiene que volver a reconstruirse entonces ese proceso es súper interesante de vivirlo porque es la maduración profesional por así decirlo sí, además que cuando haces algo mal y el profesor te lo dice la profesora te le dice oye, esto está mal aprendiste algo lo que estaba mal porque si todo lo haces bien ¿qué vas a aprender? nunca sabes lo que estás haciendo bien esa parte suena súper cliché así como que se aprende de los errores pero es que es verdad cuando tú haces algo mal recién ahí te das cuenta que es lo que está mal y de hecho lo he visto muchas veces en todos estos años cuando el estudiante entra más bien débil y empieza como a preocuparse de sus parencias todo he visto salir de ahí diseñadores que ahora brillan o sea es como la dedicación es como en otras artes el oficio es el maestro en diseño sucede eso los años te van dando la calidad en cierto modo cuando terminas ya al final tienes mucho más calidad pasa en cualquier área y el diseño lo tiene claro el someterse a exponer tu trabajo al principio cuesta pero después te acostumbres además que son tus amigos tus compañeros no hay digamos nada más claro en el ambiente seguro después después uno se va poniendo como una especie de actitud ya te empieza como tú disimulas así como no me importa que esté mal o todo porque además después hay que persuadir al cliente o al mandante entonces ya tienes que aprender ese tipo de situaciones que le pasa a los diseñadores y al diseñador en general es muy complejo ¿hay alguien más que tenga algún comentario? alguna pregunta comentario dudas si quieren cualquier duda son importantes el tema de convenio con afuera ¿cómo es? ¿o con qué países? más o menos ¿cómo funciona? ¿qué podría responder ahí? sí, mira existen hay convenios con varios países yo ese ese es un ¿cómo se llama? es un item que se maneja dentro de la escuela yo sé que hay estudiantes que se han ido a España hay estudiantes que se han ido a Italia estudiantes que se han ido a Inglaterra ¿ya? que son como países que generalmente tienen ciertos convenios en realidad te puedes ir a cualquier país lo que pasa es que vas a poder conseguir el convenio una vez que decidas dónde te vas ¿ya? por ejemplo hay otros también que han ido a hacer las prácticas afuera van a hacer las prácticas a empresas o a agencias afuera ¿ya? entonces les aceptan su práctica porque ven de la universidad entonces hay una serie de vínculos que la universidad ya tiene para que los estudiantes puedan salir digamos o hacer intercambios también y también para que puedan cuando una vez terminen su carrera hacer cosas afuera ¿ya? esa es como la preocupación existe una una suerte de ¿cómo se dice? de de equiparación de de mallas ¿ya? para que no te encuentres con un con un nivel más bajo ¿cómo te digo? hay una cantidad bastante importante de estudiantes que han ido afuera a hacer la universidad también o sea la facultad tiene una unidad dentro de sus oficinas académicas que se encarga del tema de buscar convenios con otras universidades y tiene normalmente se inician los procesos de postulación a esto cuando ustedes ya están en tercer año podrían postular porque antes les falta esa maduración también profesional de la misma carrera hay ciertas exigencias claramente y también bueno el inglés hoy en día en las tres carreras es obligatorio entonces también tienen esa base esa pequeña base a veces es básico pero te sirve como para poder desempeñarte afuera harta lectura también eso es importante en el desarrollo profesional de la carrera porque finalmente ojalá puedan leer en inglés y en español porque a veces los papers o esas cosas también les van sirviendo sí ahí fíjate que es importante porque no hablé un poco también de las otras asignaturas como claro yo estoy metida en el taller y eso pero hay otras asignaturas que son súper importantes dentro de la carrera como pueden ser las teóricas de historia historia del arte historia de la cultura historia del diseño la lenguaje significación lo que trabajan con materiales con prototipos o sea hay electivos electivos que tienen que ver con las menciones y esas asignaturas requieren evidentemente o te otorgan o te dan un peso específico de pensamiento crítico también ahí se lee mucho en otro idioma y se investiga entonces eso también hace que tu desarrollo profesional adquiera un valor también crítico que no solamente sea esta cosa de ser creativo sino que también de poder sentarte a conversar con otras profesiones o con otros conocimientos como por ejemplo sentarte a conversar con la sociología sentarte a conversar con la antropología con los médicos o sea un poco poder también estar en otros espacios también eso es importante sobre todo cuando uno quiere hacer proyectos interdisciplinarios eso se me había olvidado ese detalle que también hay una serie de otros conocimientos fundamentales alguien más y también decir bueno aparte de eso que el campo laboral hoy en día es bastante amplio en el sentido depende de que de cómo te quieras desarrollar ya pero el diseño como es una es una disciplina que está vinculada a los procesos de la ciudad se requiere generalmente mucha se requieren muchos diseñadores la historia está en qué áreas te metes o en qué espacios te colocas por ejemplo puedes a ver como me explicaba antes puedes dedicarte al mundo de los videojuegos o al mundo de la audiovisual como puedes dedicarte como en el caso que estoy haciendo yo ahora a la academia o sea puedes pasar por una serie de espacios laborales o mundos laborales que van a tener que ver con tus necesidades van a tener que ver con tus actitudes y van a tener que ver también con tu vocación eso también es súper importante a veces uno puede tener les comenté antes cuando yo salí de la universidad yo quería ser ilustradora y lo mío era hacer ilustración y no pasó nada de eso con el tiempo ahí quedó la ilustración y ahora ilustro así como por tiempo libre entonces en cierto modo también la vida de uno le genera no solamente en diseño en cualquier carrera te va a generar también una carrera y eso el entrar a la universidad es meramente el entrar al principio de tu carrera y diseño te ofrece un poco esas posibilidades eso es como importante sí súper bueno bueno ¿alguien más tiene algún último comentario? ¿puedo decir unas palabras para terminar? solo una para terminar para terminar algo que me pasó a mí cuando era estudiante una vez me preguntó un estudiante que tenía yo un compañero cuando decidió su carrera no la decidió porque le dijeron ni porque nada sino que pensó que quiero ser yo o que dónde quiero estar yo en 10 años más y él quería estar en el campo con las vacas entonces estaba estudiando ingeniería agroindustrial entonces un poco cuando tengan que tomar esas decisiones como en el caso de estudiar diseño el estudiar diseño significa una profesión más bien liberal donde tú puedes trabajar en la casa o en una empresa entonces esa es una decisión importante dónde quieren estar en 10 años más cómo quieren estar o dónde quieren verse es como una especie como de sugerencia para tomar decisiones que yo sé que después van a estar en eso eso gracias buen consejo bueno muchas gracias Pamela agradecerles a todos acá a los presentes dentro de esta sesión virtual y atentos a nuestras próximas actividades así que muchas gracias gracias nos vemos chao chao gracias muchas gracias